Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a la pantalla de Motivado. Lalo, Lalo en todos lados. ¿Cómo estáis? ¿Se oía perdido o no esta mañana? Sí, andaba medio perdido. ¿Cómo fue hoy en la pantalla? ¿Bien? Bien. Desperté con harto ánimo, un poco congestionado, eso sí, con un sol increíble acaba el día. ¿Cómo estás, señor director? ¿Cómo están en el switch? Con harto ánimo, muy bien acá. Motivado. Estamos todos ultra motivados como cada día, con nuevos invitados, invitados especiales. Y nos acompaña... Oye, como cada semana, Panchito. Panchito viene, representación de Lola Merluza. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Lola Merluza. Un hermoso día claramente que tenemos en esta ciudad y muchas gracias por estar acá con ustedes. El día de hoy, qué sorpresa nos trae, una banda... Ah, sí, una banda emergente que está dando que hablar en esta ciudad. Dando que hablar, eso es bueno, pero para bien, ¿cierto? Para bien, para bien, para bien. Ahí vamos a mostrar por menores de lo que ha pasado con esta banda aquí en la región, que son los chiquillos de Negro de Pobla, ¿no es cierto? Negro de Pobla. Negro de Pobla, la banda de Pobla. Cumbia Villera. Cumbia Villera. Qué título, ah, qué título. Cumbia Villera. Es la primera banda de Cumbia Villera que está acá en la región, en la ciudad. Y creo que no menor, es súper importante que se esté evolucionando en la música, en la ciudad, haciendo diversificación. Y, ¿no? Y contento, por eso mismo lo trajimos hoy día. Oye, bueno, ¿sabes que no has escuchado ninguna banda de Villera acá en Vendilla? Sí, es otra, como el estilo más loscad y tal, como Chico Trujillo, como la Cumbia Villera. Claro, está la de Teruca, está con Bochavela, pero este está como evolucionando en el tema, innovando en el tema musical. Y es que abarca también a mucha gente, es muy popular la Cumbia Villera. Bueno, y de hecho nos acompaña, vocalista y tecla esta, Leandro y Daniel. Y, bueno, yo tengo mi primera pregunta, porque me calcúme, ¿por qué este estilo musical, por qué Cumbia Villera y no otro? Bueno, quisiera partir diciendo que soy segunda voz y weirista, vocalista, no pudo asistir. Ah, te tocaste el weirón. Exactamente. Pero canta igual. Igual canto, sí, igual participo con el micrófono y interactúo con el micrófono. Y el movimiento está tocando el weirón. Exactamente. Bueno, nosotros partimos de este estilo más que nada por un tema relacionado con nuestras vidas, con nuestra población, con nuestra historia, nuestras circunstancias que hemos vivido. Y, bueno, nos juntamos en un trabajo que nos dio la posibilidad a través del estudio también. Y empezamos allá ahora a producir, o mejor, a hacer cover de la Cumbia Villera que viene de Argentina. Y coordinamos el tema musical. Bueno, acá con mi compita. ¿Ustedes hacen cover? Sí. ¿Tú solo cover? Sí, por el momento. ¿No se han arriesgado a ir a funcionar en el mundo de la creación? ¿Todavía? ¿Están trabajando? ¿Todavía está? La Cumbia Villera nace también de que no hay bandas de Cumbia Villera. ¿Acá? Hay muchas bandas de pachanga, rock, pero Cumbia Villera en sí no hay. ¿Y de qué banda? ¿Amara Azul? Mira, Amara Azul tenemos. ¿Cachorro? ¿Cómo se llama esa banda? Dama gratis. ¿Pibes chorro? ¿Pibes chorro? Sí. ¡Cumbia Villera! ¡Cumbia Villera! Voy a darte un besito. ¿Nunca la he escuchado, Claudia? Él no, nunca. Él nunca ha tenido la oportunidad, pero ahora de eso vamos a tener un pequeño video. ¡Bien, DJ! ¡Bien, DJ! ¡Bien, churro! ¡Bien, churro! ¡Bien, churro! ¡Bien, churro! ¡Bien, churro! Ahí tenía una piña. ¡Bien, churro! Con este instrumento musical característico que se llama... El Güero. El Güero. El Güero. Claro, que es lo que caracteriza más a la Cumbia Villera. Y aquí... Que baile, Claudia. 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 Señor director, que baile, Claudia. Que baile, Claudia. Que baile, Claudia. Que se relojó el nombre. Es que, ¿sabes que antiguamente hay un canal en América? O sea... Y que todavía está. Y que transmitía todos los días sábados. Estos tipos se acababan a la Cumbia Villera. Y aparecía una lola con minifalda. Y bailando así... Moviendo las pompas. Moviendo las pompas. Haber sabido me comproboreaba, pero no me contaron. Sí. Bueno, jóvenes, jóvenes. Chicos, ustedes... Tengo entendido que compatibilizan... Compatibilizan todo esto con los estudios también. Ustedes son estudiantes de Derecho y de... Psicopedagogía. Psicopedagogía. Imagínate cómo lo hacen para... Bueno, esto lo ven como un hobby. Como... Por ahora como un hobby. Por ahora como un hobby. Y aparte yo estoy terminando, así que tengo... Ah, ya estaba terminando. Una pregunta. Oye, señor director, mira. Te hizo clase... Ojo, ojo con esto. Esto es impresionante. No vieron, no vieron. Espérate. Como el mundo es chico. Rafael Asenjo. Sí, me hizo clase. ¡Oh! ¿No es el hijo perdido de Rafa? No, no. Ah, ya. No es el hijo perdido. Porque esta te parece un poco. ¿Estás seguro? Mira la cámara, mira la cámara. Rafael Asenjo, tú qué estás viendo. Hágase cargo de su acto. Rafa es... Rafa en todos lados. O sea, el robo en todos lados. Así vemos que es Rafa, ¿ah? Mira. ¡Oh! Personaje conocido y nada menos que... Profe. ¿Cómo es como profe el Rafa Asenjo? No, buena persona. Sí. Bueno, no podemos decir. Viene muy cerca el comentario. Claro. Si no, a punta de uno nos va a tener después. Alguna copia con Rafa que... Este, profe... ¿Se puede copiar con Rafa Asenjo o es de esos que no se le escapa ni una? No, no se puede copiar. No hay caso. Agujona. Hemos intentado pero... No sé. Han tratado. Arriesga una demanda. Claro. Arriesga una demanda, expulsión. Oye Chiquillo, cuéntenos acerca de la banda. ¿Cuándo comenzó? Bueno, la banda empezó a formarse el año pasado en realidad. Y quedó estancada por un tema de tiempo también porque obviamente... Los estudios de banda también. Claro. Estudios, el trabajo... Pero este, en abril de este año se volvió a retomar la banda y más en serio ya. Con un poco más de tiempo y ya tomándolo con una expectativa más alta también. Claro. Mirando con un poco más de altura y mira. Más de prevención, claro. Pero el nombre, fíjese que me llama la atención, Negro Epola. Sí, Negro Epola, tal cual suena. ¿Por qué? Porque esta música nace en la pobla. En la pobla, en las vivencias de los jóvenes en la Argentina. La falta de oportunidades hace que se estanquen en la pobla y son personas de... Exactamente. ¿Y por qué negro? ¿Será por algún tema de que la clase de arriba siempre nos trata de negro? No sé si ustedes lo han escuchado. O sea, porque se sentía algo de como... No, esos negros. Hay unos negros. Claro. Los morenos, los negros. Los negros. Los negros. Bueno, particularmente yo creo que vivimos una sociedad, aunque no lo queramos ver, igual segmentadora y clasista en algunos aspectos. No, de hecho es una sociedad muy clasista. Es uno de los países más clasistas. Sí, creo. Claro, nosotros como banda hemos querido resaltar otras partes también de la población, no solamente las partes negativas que se ofrecen, como el alcohol, drogas y otros sinfines de vulnerabilidades que podemos vivir allá. Queremos darle un nuevo énfasis al tema. Y a través de esta música que es representativa para todos nosotros. Oye, ¿y cómo ustedes llegan a Lola Merluza? ¿Cómo ustedes llegaron a contactarse con Panchito y con todos los de los chicos pescadores? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo te contactaste tú? Oh, sí, tuvimos una historia de pena, ¿sí? Oh, de la música de pena, por favor. ¿Es una historia triste? Cuéntanos una historia triste. ¿Alcanza buscar mis pañuelos desechables? No alcanzo. Lo que pasa es que tuvimos... Yo me contacté con Daniel por parte de mi hermano. Entonces, nos juntábamos y hablábamos y tuvimos un evento en el Gas Gas la semana pasada, este sábado. Entonces, lo que pasa es que tuvimos once bandas. Ahí a tu cámara, por favor, con la música. Once bandas en vivo. Y ellos fueron los últimos y nos alcanzaron a tocar. ¡Oh! Y ese fue nuestro primer acercamiento que tuvimos. Peor que cuando a Alejandro Sanz se le cortó la luz. ¡La hija Vergara! Nos quedaron y quedó mucha gente esperándolo a ellos y nosotros quedábamos súper achacados también. Y tenían su público. Nadie se quería ir. ¡Nadie se quería ir! ¡Nos vamos! ¡Clemencia! ¡Clemencia! Se terminó y se terminó el show. Igual nosotros quedamos yo al otro día cuando desperté. Para nosotros fue un éxito porque el Gas Gas se llenó. Estuvo las dos pistas completas, repletas de gente. Fue un éxito el festival pero no me sentía completamente feliz porque por el mismo hecho de... Estuvo muy asustrada de... ¡Clemencia! 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 Empezó a las 12 de la noche y por lo mismo se arrasó todo. Pero se arrasó tan poquito que... Pero es que 11 bandas se presta para que por cualquier retraso de cualquiera de ellos ya haya una idea. ¿Y alguna estrecha que tengan en consideración a los negros? Sí, pues obviamente con los chiquillos vamos a seguir trabajando y esa es la idea. Porque conversamos otro día para que los ponemos la buena, ¿no? ¿Cierto? Si las cosas hay que arreglarla al tiro. Para ir a hacerles barras, Francisco, porque no es menor, ¿ah? De hecho los talentos locales hay que incentivarlos hoy en día. Así que por lo mismo nos seguimos comunicando y quedamos de venir acá, ¿no? Nosotros vamos a mostrar su música, su trabajo y... Y tenemos actividades ya el día 30 de... El 30 de octubre ahora. Vamos a tener una noche de brujas. El 30 de octubre ahora. El 30 de octubre es de Calvary. No le vamos a decir algo que... Noche de Bruja. Noche de Bruja. ¡És de Noche de Bruja! ¡Noche de Bruja! Va ser acá en... Hoy para celebrar esto tradicional, Chilenos. No, no, no... Si nos estamos transformando a Chilenos, Noche de Bruja, no es Calvary. Así que va a ser en la población Arica, ¿no cierto? Es lo mismo. En el sector abajo de Arica Miraflores. Vamos a hacer una actividad con la gente que se basaría en disfrazada, la pasaría la calle, en comunidad, una actividad social y vamos a terminar con un escenario y con música en vivo. ¿Usted va a estar desplazado? Todo, todo. ¿Tiene elástico? ¿Tiene elástico? ¿Lo dijo? Sí, sí, sí. ¿Tiene elástico peronista? Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que estamos listos después de esa actividad. Viene en la noche, no sé si venimos a las 10 o 11 de la noche, vamos a tener la presentación de los chiquillos en vivo en la población Arica, que es mejor que Negropobla, en la población Arica. ¿Cuántos músicos integran? Somos seis. Seis. Es complicado tratar de coordinar, imagínate, para una banda de cuatro ya es complicado juntarse para ensayar con seis. En ese evento, en ese evento que tú comentas que se va a dar el 30 de octubre, donde ellos van a tocar con su banda, ¿hay más bandas invitadas o Negropobla? No, 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 van a ser ellos los únicos que para que toquen, para que toquen. Para que toquen, para que toquen. Para que toquen, para que toquen, para que toquen, para que toquen. Para que toquen, para que toquen, para que toquen. Para que toquen, para que toquen, para que toquen, para que toquen. Para que toquen, para que toquen, para que toquen, para que toquen, para que toquen. Seguridad con su género, hay altos detalles. Las chiquillas se van a, como si nada van a subir al escenario. Claro que ella se está haciendo fan. Ah, ya, el fan de... Ahora ahí se va a poner la minispad y va a bailar. Ay, por Dios. Y después estamos trabajando en otras actividades que vienen ya para noviembre ya. Los primeros días, la primera o segunda semana de noviembre que va a ser una actividad, que vamos a hacer un conversatorio, ¿no es cierto?, nosotros los pescadores personales. En conjunto, posiblemente con estudiantes, obviamente, que estamos llamando para que nos reunamos. Vamos a hacerlo en la cárcel de menores, ¿no es cierto?, con los chicos y también van a participar ellos. Oye, Pachito, hay actividades para estas fechas prontas en octubre. ¿Se viene Lola Perluza Santiago? No, se viene, se viene ahora. ¿Cuándo viajan ustedes? Ya, nosotros dejamos mañana. ¿El financiamiento, cómo lo lograron? Lo logramos a través de autogestion, ¿no?, como ha sido todo el financiamiento hasta el día de hoy. Lo hemos hecho Lola Perluza. ¿Un auspiciador? Sí, el auspiciador que hemos tenido, el Gas Gas, ¿no es cierto?, que ha estado acompañándonos, ¿no es cierto?, nos cedió el local para que nosotros podamos realizar otro día el evento, que fue todo un éxito, que nos fue súper bien. De ahí juntamos las lucas para poder viajar para Santiago. Y, bueno, nos han dado la facilidad de poder seguir haciendo actividades más adelante, así que para nosotros ha sido muy agradable poder trabajar con el equipo de allá del Gas Gas. Bueno, como también muchas partes más donde nos han apoyado, varios bares como puede ser la MO, que antiguamente igual trabajamos con ellos, ¿no es cierto? ¿Y ahora después qué pasó con la MO? No, no, es que ahora no hemos tenido... ¿No han tenido tiempo para poder coordinar algo ahí? No, realmente es que hubo un cambio de personal y no hemos tenido contacto con los nuevos dueños de su local. Ah, esperen, ¿ya no está...? No está la MO, que era la MO, con ella teníamos... Con la Mónica. Con la Mónica, que era la dueña. Era la dueña. Y la administraba Harold, que era el vocalista de Mage. Claro, claro. Ah, pero... ¿En la medida que les empiece a ir bien, van a haber una persona sumándose al apoyo? Con ella teníamos nosotros contacto directo, pero nosotros estamos trabajando... Ah, ¿pero lo pudimos dejar para un programa parándula? Sí, porque hay que ahí... Lleva algo que no... Que no lo entiendo. Un cuadro. ¿Qué pasó? Porque por ahí leí que Harold dice que no es lo que se está haciendo. No sé, ya está. Sí, tampoco... No sé qué pasa. Sí. Me gusta el tema de la parándula al lado. Así que nos vamos al 24 de hoy. ¡Qué maldita! El 24, mañana viajamos a Santiago. Mañana Santiago. Mañana aquí. Bueno, yo quiero dar un agradecimiento también, porque para poder conseguir los pasajes... que somos 25 que viajamos a Santiago. ¿25 personas? Sí, porque... ¿No salía más barato a arrendarse un amigo? No, salía más caro. Nos salía un millón de pesos y no teníamos. ¿Arrendar una micro interurbana? Un bus. Un bus, un bus. Un bus, un bus. Sí, un micro. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... van a comprar los pasajes porque veían los instrumentos. No, no, no. No, no. Es que... Es que... Lo que pasa es que, bueno, realmente los chiquillos de Teruca, bueno, un saludo para ellos. Viajan hoy día. Esta noche porque ellos van a Valparaíso también, van a aprovechar de tocar allá en Valparaíso. Así que ellos se van a un día. Buena plaza. Sí, buena plaza para eso. Y después vuelven a Santiago el otro día y nos juntamos con ellos allá. Y de regreso ya los tenemos todos juntos ahí ya desde Santiago. Y ya van a estar tocando en el Parque Almagro. Y esto está ubicado como... Ahí está en pantalla. Sí. Tenemos ahí por pantalla. Eso está cerca de la Universidad Central. Sí, cerca de la Universidad Central. De un metro de los héroes para allá. Sí. Un par de cuadras hacia adentro. Así que... Por ahí está... No es muy leve. Oye, esperemos que no les toque lluvia. No. Porque dicen que se viene mal tiempo para la zona centro-sur de Chile. Eso es lo otro. No, no, pero seamos positivos. Pensamos positivos. Y el país fantástico en los tiquillos. Sí. Y bueno, quiero dar el agradecimiento. Eso lo quiero dar a... Bueno, primero que nada a la Confech, ¿no cierto? Que son los que nos llamaron a nosotros que realizáramos el festival allá en Santiago, ¿no cierto? Acá los pescadores y artesanales de Valdivia. Ellos fueron los que pusieron gran parte del dinero que se está haciendo posible en realidad este festival allá en Santiago, ¿no cierto? Sí. También las gestiones que ha hecho Ecosiano allá en Santiago también para poder conseguir los permisos correspondientes para poder realizar el festival. Acá en Valdivia, a quienes nos hicieron los aportes para que nosotros podamos viajar y comprar los pasajes que fueron el señor Felipe Cabrín, que con su empresa LID Construcciones, a la Federación de Estudiantes, la FEGUACH, ¿no cierto? Que también nos pusieron sus lucas. Ah, ¿la FEGUACH también aportó? Sí, también. Mira que bien. Sí, pues el GasGas también aportó también. Qué bien. Y bueno, también quiero saludar a alguien que están hoy día pasando la Supermart, que son los artesanos de Valdivia, ¿no cierto? Que están en la costanera ahí sufriendo la represión, ¿no cierto? Están siendo echados de la calle para que no puedan vender sus productos. ¿En serio? ¿De cuándo? Desde ya un buen día, dos semanas más o menos, que están con, ya pesada la cosa. Y ya están los carabineros ahí, ya están sacándole las cosas a la calle. Sí. Se está radicalizando el tema. Se está radicalizando muy pesado. Exacto. Y está siendo muy fuerte para todos. Es un parte laboral. De hecho, mañana ellos van a venir acá, creo, y van a venir a hablar a un par de dirigentes, dirigentes de las artesanos. De encantados de recibirlo. De vengan para acá a mostrar lo que está pasando. Está complicada la cosa. Está complicada la cosa el tema del artesanos. Así que ojalá que... Todo en realidad, sí. Es que todo está complicado. Así que ese es el problema. Estamos buscando, estamos buscando en la región. O sea, las autoridades están buscando soluciones fuera del país y no dándose cuenta que aquí están realmente las personas que sí están tirando para arriba a la ciudad y que es lo más importante. Pero ustedes se le están abriendo oportunidades. Así que de todo lo malo, lo bueno prueba. Sí, vamos sacando delante, delante cosas. También, bueno, las organizaciones que están participando en Santiago del Festival, que son la Confech, Ucamau, el SIDUS, la Identidad Territorial Las Kenches, el Sindicato Vestuario de Valdivia, Dignidad, MPL, ECOCEANOS y CONDEP, que son los que están... Panchito, esta actividad va a ser al aire libre, va a ser en el parque, no tiene costo... No tiene costo alguno, no, es totalmente gratis, ¿no es cierto? Es para toda la familia, esa es la invitación que se hizo allá porque este festival va a tener las mismas características que tuvo el festival que hicimos acá en Valdivia y que fue un festival multisectorial. Perfecto. Es una comunidad multisectorial, es un llamado a las familias, un llamado a... no solamente para que venga un grupo determinado de público, sino que para que venga toda la familia y comparte y pase un día. Por lo mismo hay música... De todo estilo. Cumbia, de todo, como ha sido la tónica... Cumbia, rock, hip hop... Como ha sido la técnica, la tónica de Lola Mendoza. Así que, bueno, le quiero nombrar las bandas que van a estar allá. Por supuesto, promocione el evento. Sí, está con su torpedo. Bueno, aquí en Santiago van a estar, son todas bandas independientes, ¿no es cierto? También autos, muchas autos gestionados, como todo el movimiento que ha sido este, que son Lady Charon, Palo Gordo de Valdivia, Francisco Villa de Santiago, Los Secuaces de Santiago, Señores Calamusa, también de Santiago, Rodrigo Maureira de Santiago, Carnivalito Gitano también, Frenius de León, La Banda Oligofante de Santiago, La Teruca de Valdivia, Emsista de Valdivia, Grand Capitals de Santiago y Armando de Lidio de Santiago también, los chiquillos de Armando de Lidio, Los conocimos acá, los conocimos aquí, el fin de semana, y con ellos en persona mismo hicimos la invitación. Sábado, 24 de octubre, Parque Almagro, de 12 a 19 horas. 19 horas, qué buen horario. ¿Alcanzarán a hacer todos en esa hora? Allá en Santiago estaba todo coordinado, ya hicieron el cronograma, así que según el cronograma debería estar todo bien. ¿Todo qué? ¿Los que tocan al último están preocupados? ¿Cómo, cómo? ¿Los que tocan al último están preocupados? Claro, claro. Lo único que sé es que los de Valdivia van a tocar seguro. Eso sí. Fácil, porque están bien. ¿Y eso cómo fue la elección de las bandas que ustedes decidieron llevar a Santiago? Las que decimos llevar a Santiago... Usted fue, ya sabes que llevó a estos chicos, ¿no? Es que lo que pasa es que... No, no, no. Es que lo que pasa es que... Mal con la Teruca hemos venido trabajando harto tiempo. Ellos... Desde que estábamos... Ellos tuvieron una tocata con nosotros en La Costanera. Entonces fueron gratis. Entonces ellos han demostrado el apoyo a nosotros, ¿no? ¿Cierto? Nosotros igual les hemos respondido a ellos con las comodidades que les hemos podido dar en las ocasiones que hemos estado juntos. Así que... Primera opción fueron ellos, pues. Y dijeron que sí al tiro y toda la disposición. De hecho, se van a pagar solamente un pasaje. O sea, nosotros les vamos a costear un solo pasaje. Ellos se autofinanciaron el resto de escuelas. Entonces... ¿Vale valorable lo que están haciendo? Claro que sí. Ya lo esperan con una comida allá en Santiago, pero va a ser en el parque mismo. Vamos a comer los tallarines. Es un buen pancito con Guantayla. ¡Ese es el diálogo que hay para allá! Eso de los nombres chiquillos se llama Pasión. 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 Eso es pura pasión. Es igual los chiquillos para los gordos también. Y lo mismo con el encista. El rapero valdiviano con su letra siempre ahí firme. ¿No es cierto? Hay un buen contenido. Entonces, da para la ocasión de que esté ahí. Y bueno, ha estado desde el día uno también con nosotros. Así que mínimo tiene que estar con nosotros. Perfecto. Daniel, consulta. ¿Ustedes tenían algo preparado para poder ver? Para ejemplificar todo el tipo de música, señor director. Ya tenemos listo el video. Para que conozcamos la música de la banda. Sí, aquí estamos todos los chicos. ¡Negro de Cumbia! 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 Bueno, nos invitó al Liceo Industrial porque está haciendo anualmente eventos con banda valdiviana y de alrededor. Un concurso en realidad de canto, de banda y solista. Y obviamente invita a alguna banda emergente como nosotros a participar de este evento. ¿Eso fue en el Teatro Dolor Copián? Sí. Pero ese no fue el Teatro Dolor Copián. Pero ese no fue el Teatro Dolor Copián. ¿Eso fue el Teatro Dolor Copián? Bueno, ese es un video más. Es un video muy largo. Muy largo. De hecho, es el show completo. Del Chico un saludo. ¡Za! ¡No, este es el Chico! Ahí, ganó, ganó! ¡Van, qué hacéis! Tiene la canción... ¿Dónde ve? ¡Ja! ¡Exactamente! Es un festival que hace interescolar en el Industrial. Ahí le pusimos ritmo Sí Y ahí está Este instrumento que es El güiro, el famoso güiro ¿Se equivocan? Claro Bueno, ellas son parte de la banda Exactamente Bajo, güiro, batería y vocalista Exactamente Más adelante queremos Adelar bronce pero todavía Es medio complicado Sí, bastante Realmente como nos cuiden tanto Ellos están haciendo la pega pero todos cobrando Nada, nada, es como Nada, es como grabar con ellos Es como Así que Oye, te voy a tocar ¿Qué amó tú ustedes después de una presentación? Sí, porque nos toca Bueno, y dormir con la cura adrenalina Muchos de aquí después nos visitaron Presentarnos siempre Después de las 3 de la mañana, 4 de la mañana Al final ¿Algún Facebook, alguna página como banda? Bueno, tenemos nuestro fanspage Que es Negro y Pobla Canal YouTube Bueno, donde está este video ya presente Está subido para que lo puedan ver Y no sé, el fanspage puede dar un like Para nosotros Y apoyarnos Sí, son una banda que va a dar mucho calor Yo creo porque Están haciendo cover en este momento Y ya están pegando mucho Yo creo que Igual Yo les insito a los chiquillos Para que empiecen a escribir sus temas Sí, empiecen a crear Empezar a crear Y empezar a hacer su propia música Creo que sí Además tiene mucho que decir ¿Sabes que yo antes no me gustaba la rumbia de Villera? Tengo que reconocerlo Soy metalero No Pero ahora con todo este tema Ya... ¿No? Tienes ganas de componer tema Villero ¿Tú eres Soda? Sí, Soda no ¿Qué haces? Soda Todavía no nos vemos en el video Ahora, la próxima semana En el fin de mes Estamos tocando en la Universidad de Santiago También hay música Así que estamos... Oye chiquillos Darles las gracias Un aplauso No sé si... Ah, bueno ¿Cuánto tocas? Nosotros tenemos la información Que es el 23 Ah, verdad Bueno, el día 23 Viernes Mañana O sea, mañana O sea, mañana chiquillos Exactamente Tenemos... Un medio de tiempo, claro Claro Eh... 23 tocamos en el CAF Watch Miraflores Eh... Mochinga, banda Ska Eh... Cumple un año Y lanza su primer disco Barrios Bajos Un saludo para mi primo Que es vocalista de la banda Y... ¿Cómo se llama el primo? El Twitter Leuce Así él se denomina Así se denomina Su nombre artístico Así que... Espero que nos vaya bien Nos vaya a apoyar chiquillos Y... Las puertas están abiertas para todos Así que vayan a pasarla bien Y disfrutar ¿Cóbrate o no? Sí Vale 1500 pesos la entrada Eh... La cerveza... Eh... Eh... 500 pesos el shop de medio Así que va a estar Bastante accesible para todos ¡Vamos! Así que carretees Cabros ¡Están abotados! ¡Están abotados! ¡Están abotados! ¡Están abotados! Mientras nosotros vamos viajando allá ¡Están abotados! No, no, no Nosotros vamos a ir viajando Sí, pero igual todo este tema El diálogo Con el que va a ir a la ley longueira No, ya no, ya no Ya no, ya no estamos cansados Ya se estresaron con todo ese tema Vamos mirando ya No, no vamos para adelante No, vamos para adelante No, vamos, seguimos adelante Vamos a seguir adelante Con los chiquillos Todos trabajando con ahí Con los muchachos también Con todas las bandas Que quieren seguir trabajando Sí Estamos acá disponibles Para ponerle el hombro nomás Para grabar No sé Por lo que sea Yo juro que están bien nomás De aquí el éxito está a sus manos Están partiendo con algo Todos somos Yo creo que todos somos Parte de un éxito Total Claro que son Exactamente Oye Kirina Además supe que están haciendo Un documental para ustedes ¿Verdad? Sí, ahí ¡Ech! 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 No, no, no Pero es así nomás Es como dejándolo ahí Tranquilo Porque estamos en vía de El vía de nomás En vía de Tranquilo nomás Pero está bueno eso Un aplauso a ustedes chiquillos Ya, no, no Está excelente Gracias por la admiración Incluso a Santiago Así que para que todos los que Vayan a dejarnos bien chiquillos Que tengan por ahí Estamos peleados No estamos nada peleados No, para Igual Quisiera Quisiera Agradecer Al hombre de la banda Por el espacio Que nos ha brindado Lola Merluza Para presentarnos Y bueno A ustedes también Acá al matinal Motivado Y cuando tengan Sus propias canciones Vamos a querer escucharlas Aquí En Motivado Perfecto No hay problema Podemos tener la primicia Los primeros en presentarlos Así es Así nomás chiquillos Que me vaya excelente Harta 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 Y ya volvemos Con más Chau chiquillos Nos vemos Jó